Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Mi nombre es Berta García, mi Instagram es BertaGaggi, mi TikTok es BertaGaggi8 y hoy os traigo un vídeo muy muy guay que es baúl de mis zapatos, así que vamos allá. Y empezamos con el vídeo. Está lloviendo, así que por eso me he puesto los iPods para intentar que me escuchéis mejor porque yo escucho muchísimo la lluvia ahora mismo. Y nada, empezamos con el vídeo. Ahora sí, mi accesorio favorito del mundo mundial son obviamente los bolsos que ya tenéis un vídeo en mi canal de baúl de mis bolsos y mi segundo accesorio favorito, obviamente, son los zapatos. Por eso en mi vestidor hice estas estanterías de bolsos y zapatos porque me flipan tanto los bolsos como los zapatos. Y pues eso, hoy quería enseñaros el baúl de mis zapatos de invierno. Así que empezaremos, yo creo que empezaremos con las zapatillas y luego ya iremos por las botas. Así que, zapatillas. Empezaremos con estas súper súper básicas, lacos, basiquísimas, blancas, con este detalle rosa. Acá me flipa. Y yo de zapatillas sí, tengo un 35, así que es verdad que la mayoría, o sea, no la mayoría, pero la mayoría de zapatillas, sobre todo si son, por ejemplo, las Nike o estas, por ejemplo, son de la gama de niño, porque si no me equivoco hay muchas marcas que la gama de adulto empieza con el 36, yo a mi el 36 me va grande, entonces normalmente suelo comprarme zapatillas de niño. Y pues estas me gustan mucho, son de piel, son bastante cómodas pro, es decir, que son bastante cómodas en invierno. En verano a mí me hacen siempre ir de aquí, pero en invierno, como llevo el calcetín alto y no me toca esto de la piel, pues me son muy cómodas y estas son, pues ya os digo, súper súper básicas. Y ahora vamos a ir a por las siguientes, también blancas, que son estas de aquí, blancas con el detalle dorado de Michael Koss, que si no me equivoco también son 35, sí, un 35. Y la verdad es que también son súper cómodas. En verano me gusta ponérmelas, pero me pasa lo mismo que con las Lacos, que siempre me acaban haciendo herida, entonces realmente me las suelo poner mucho más en invierno y son muy, muy, muy guays. Y vamos a ir a por las terceras. Esta marca yo creo que todo el mundo ha tenido unos zapatos de, a lo mejor cuando erais más pequeños o incluso ahora, y es la marca Victoria. O sea, yo antes llevaba zapatillas Victoria, me encantaban. No con plataforma, cuando descubrí la plataforma, me las compré y me flipaban. Ahora es verdad que no me las pongo tanto, pero sí que me las voy poniendo. Yo, por ejemplo, de primavera tengo estas que son con purpurina plateadas, que me encantan, es así que me las pongo mucho. Y de invierno tengo estas, y antes recuerdo, lo que pasa es que no sé si me han manchado, no sé qué pasó, que las tenía también, que es como tecio, pero las tenía granate, que también me flipaban. Con un poquito de plataforma. Y vamos a ir a por estas, que son también súper, súper, súper clásicas y básicas, que son las Nike modelo Cortez. También blancas, como podéis ver, están hechas polvos porque me las pongo muchísimo. Son muy, muy cómodas. Y obviamente, seguro que también el 35. Ah, no, mira estas, raramente es el 36. Me gustan mucho las zapatillas blancas. Y os voy a enseñar ahora las zapatillas que utilizo para hacer deporte. Tengo estas de aquí, que son las que utilizaba hace más años, porque las tengo hace muchísimo que me las compré en Andorra. Muy yo, porque son rosas. Y estas son las que suelo utilizar ahora para hacer deporte, que es el modelo Pegasus, que es la más maravilla de todas para hacer, para mi opinión, hacer deporte. Este modelo es increíble. O sea, sí que es verdad que, por ejemplo, este se adapta mucho al pie. O sea, es una pasada. Pero si necesitáis compraros unas zapatillas para ir a correr, mirad el modelo Pegasus. Obviamente, las nuevas ya no son así, el modelo es diferente, pero es, seguro que sigue siendo. Igual de cómodo. Así que estas sí que me van bien, pero estas son mucho mejor. Y estas también las tengo en verde, pero las tengo, si no me equivoco, si en la popla, que me las dejo ahí. Porque tener tantas bambas de hacer deporte, mientras no es que haga mucho deporte. O sea, voy dos veces a la semana a hacer deporte. Va a ser que no, así que me las deje allí y siempre que voy ahí me las pongo. Y vamos a ir a por las siguientes, que son estas, que lo que me gusta más son los colores, a la forma y todo. Pero los colores son estas adidas de aquí, que son súper cómodas también. Estas también son en 36. Y lo que me enamoró de estas zapatillas era el color. O sea, a mí el verde me gusta mucho y con este rosa me flipó. Es que son súper, súper guays, que son de tela. Y las siguientes, que son muy parecidas, pero en negro, son estas de aquí. Que estas también me las ponía. Ahora me las pongo, pero realmente no las uso tanto, porque realmente yo suelo utilizar tacones en mi día a día. Pero estas me las puse muchísimo, porque aparte me las compré igual, que Víctor, me las comprábamos los dos iguales. Y me gustaba mucho y siempre con las mismas zapatillas. Y la verdad es que lo que es el modelo es súper, súper guay. Obviamente también muy, muy cómodo. Pero esta tengo que llevar siempre calcetín por encima, porque si no esto me hace polvo. Pero yo porque soy muy especialita, o sea, a la gente no le suelo hacer daño como a mí. Y estas me molan mucho. Y ya hemos acabado con lo que son las zapatillas. Y vamos a ir a por las botas, que eso me flipa. Y son estas de aquí, que son de la marca Bossa Nova. Que se llevaron mucho hace unos años. Y yo me las sigo poniendo, no mucho, pero me las sigo poniendo. Y es en plan bota, pero con media. Con un poquito de tacón. Y la verdad es que quedan súper, súper bien. Luego, estas botas, que son súper, súper raras. Que son de la marca, ¿cómo era? Era Héctor Richone. Que la gente dice que son como de Pocahontas. A mí me flipan. Son muy, muy cómodas. Sí que es verdad, también estas, por ejemplo. Que para invierno, invierno no. O sea, es para primavera o otoño. Porque para invierno, no es que sean muy calentitas. Pero estos, con los pantalones cortos o con la falda, queda súper bien. Y entonces yo lo que hago es, me lo pongo así y me lo bajo. Y son muy, muy guays. Luego vamos a mis botas de nieve. Que estoy deseando estrenarlas de aquí dos semanas. Que me da la nieve. Que son las básicas de Moon Boots. Que yo siempre tengo problemas en los pies. Porque siempre tengo mucho, pero mucho frío en los pies. Muchísimo, o sea, lo paso muy, muy mal. Y cuando fui a la nieve hace como dos años, fui con unas botas, que os enseñaré. Que fue lo peor de todo. Porque tenía los dedos entre amarillos, azules. O sea, lo pasé súper mal. Recuerdo ponerme en el coche, poner la calefacción a tope. Quitarme los calcetines y ponerme los pies donde da el aire. Porque lo está pasando fatal. Y el año siguiente mi hermana me regaló estas pedazos de botas. Luego ya vamos a las clásicas. Que son las Martin clásicas negras. Que son este modelo. Si me equivoco, no es el modelo clásico clásico. Porque era como la piel vegana o algo así. Me dijeron, no recuerdo muy bien. Pero para mí estos zapatos es un básico. O sea, si llueve, me lo pongo. Siempre. Si quiero ir como más informal, pero con una falta. Y no quiero ir con tacones de zapatillas. Esto. O sea, queda bien con absolutamente todo. Hoy, por ejemplo, que llevaba estos pantalones de aquí. Que son unos pantalones tipo los 501 de Levis. Las llevaba con estas. O sea, es una impresión que es una maravilla. Y ahora estoy esperando. Porque están súper agotadas. Este modelo que me flipa mucho en plataforma. Pero en mi número están agotadas. Mira que estoy mirando el 36. Porque el 35 obviamente ni lo hacen. Pues llevo como dos meses. Y entro cada día en la web. Y no salen jamás. Que me parecen lo más. Pero bueno. No sé. Algún día las tendré. Pero estas son un fondo de armario. O sea, las necesitas. Y esto dura mogollón. Son súper cómodas. Y para cualquier cosa son súper perfectas. Y nos vamos para mi opinión. Las zapatillas más cómodas para invierno. Que son las Ux. Que estas están ya hechas polvo. Estas me las compré en Nueva York. Que me salieron súper súper bien de precio. Y me flipan estas. Y luego me compré estas en La Roca. Que también me salen bastante bien de precio. En marrón. Con el lacito aquí. O sea, para mí esta zapatilla es lo mejor. O sea, si tengo que andar cualquier cosa. Esto sí que es verdad. Que el problema es. Si llueve. Pasa lo que me ha pasado a mí. Que no se va. O voy a preguntar. Si sabéis. Cómo puedo arreglar esto. Yo creo que no se puede arreglar. Pero bueno. A lo mejor me decís un troquito. Pues estas. Y estas son los zapatos. Como os digo. Más cómodos. Que existen en el mundo. Y más calentitos. O sea, realmente es súper calentito. Puedes ir en invierno sin zapatos. O sea, sin calcetines. Con estas botas. Y no tienes absolutamente nada de frío. Es increíble. Luego. Ahora ya pasamos a lo que son los tacones. Que estos son de Mustang. Yo creo. Sí. Que son también pues de terciopelo. Es bastante alto tacón. Pero sí que es verdad que yo. Todos los botines. Suelo ponerme tacón bastante alto. Y como podéis ver. El color marrón y negro. Son los colores que más me gustan. Yo creo que el color que más me gusta. Es el marrón antes que el negro. Estas que son súper cómodas. Que me las compré. En la tiendecita de mi pueblo. Y la verdad que fue la mejor compra. Y estas por ejemplo. Son 36. Y llevo. Una plantilla de estas de gel. Porque me van grandes. Y aún así. Son súper súper cómodas. Increíbles. Luego estas de aquí. Que me las pongo cuando llueve. Que son de la misma tienda que estas. Y la verdad es que también son pues eso. Muy cómodas. Y siempre que yo me las pongo. Porque son perfectas para la lluvia. Luego vamos. A estos zapatos que están más camortizados. O sea me los puse tanto. Y me los sigo poniendo. Que son de la marca Un Paso Más. Y si entráis en la web. A día de hoy. Siguen estando este modelo. Que yo creo que es el clásico. Y es muy muy cómodo. O sea yo me las ponía para salir de fiesta. Para ir a trabajar. Para todo. Como podéis ver están hechas polvo. Pero obviamente no las pienso tirar. Porque son increíblemente cómodas. Luego. Hay estos tacones de aquí. Que son de mis favoritos. Pero son tan sumamente altos. Que casi no me los pongo. Me da mucha rabia. Que son estos de aquí. Que son también de Un Paso Más. Yo realmente suelo utilizar tacones cada día. Pero los tacones que suelo utilizar son súper cómodos. Y estos como no son muy cómodos. Pues no me los pongo. Pero me parecen increíbles. Pero increíbles. Pero es que tienen un pedazo de tacón que yo no lo aguanto. Luego tengo estas de aquí. Y luego tengo estas de aquí. Que me las compré en Roma. De Animal Print. De Lopardo. Que cuando las vi me parecieron lo más. Porque me chifla a mí este estampado. Y son muy guays. Bueno a mí al menos me gustan muchísimo. Toda de negro con estos tacones. Y también pues tienen su tacón y la plataforma. Como todos los zapatos. Que tengo. O casi todos. Luego estos de aquí. Que son de Un Paso Más. Que me los compré. O sea primero me los compré los negros. Me gustaron tantos. Que creo que al año siguiente. O a los dos años. Me compré este modelo. Que he de decir. Que no es tan tan cómodo como el negro. Es cómodo. Pero no es tan tan cómodo como el negro. Es decir. Si queréis compraros un zapato de Un Paso Más. Y más ahora. Que está el Black Friday. Yo os recomendaría. Que os compraráis ese modelo de ahí. Y no este. Pero la verdad es que son muy guays. Porque. Este color. Es súper súper diferente. Luego vamos a estas de aquí. Que tal. Me gustan mucho. Que son de Roma. De estas sí que no tienen nada de plataforma. Es solo tacón. Las uso menos. Pero las sigo usando mucho. Y me parecen súper chulas. Muy muy diferentes. Como podéis ver. Ya aquí tengo un plan. Lo que son las botas de tacones. Básicas. Y luego aquí. Pues con colores. Y estampados y tal. Que me encantan. Eso es. Cosa de madre. Que tengo un problema también con los zapatos. Que le flipan. Y contra más estampados mejor. Y pues aquí. Ya os he enseñado lo que son las botas. Y ahora os voy a enseñar mis zapatos favoritos. Que son estos de aquí. Que son unos moccasines súper básicos. De Gucci. Esta es la mejor impresión que hice. Porque cuando tengo un evento. Siempre me acabo poniendo esto. Porque arregla mucho. Es muy muy cómodo. Y este es el modelo. Que es blando por aquí. Y entonces en verano. La voy a quitar esto. Y os lo enseño bien. O sea. En la web por ejemplo. Está puesto así. Y yo en verano me lo pongo así. Y en invierno. Así. Y son increíbles. Este sí que el número. Si no me equivoco. Es que es para un raíz. No sé si lo veis bien. Un 34. O sea. Cuando me las compré. Me dijeron. Te eran un poco grandes. Un 34. O sea. Para encontrar este 34. Me costó la vida. Porque estaban. O sea. El 34 estaba agotado. Porque hacen mucho menos. Entonces no había stock. Me pusieron a la lista de espera. Pero al final las conseguí. Yo realmente sí que las quería. En color rojo. Pero. Pero ya me dijeron. Que a lo mejor podía esperar 6 meses. Así que al final decidí comprarme las negras. Y súper bien. Porque al final es un básico. Luego yo creo que. Mis zapatillas favoritas. Son estas de aquí. Que son las Valenciaga. Que aquí también invertí bastante. Pero. O sea. Me las pongo. Yo creo que dos veces a la semana. O sea. Es súper. Súper cómodo. Yo creo que. De lo que son las zapatillas. De las botas. Pues las Ux. De botas con tacón. Ahora os la enseñaré. Y de zapatillas. Estas son las más cómodas. Aparte de que a mí. El diseño me pareció increíble. Hay gente que dice. Que es horrible. Lo respeto. Pero me pareció increíble. Y cuando fui a comprarme las. Las quería. Negras o marrones. Pero cuando vi. Este estampado así de purpurina. Pensé. Mira. Ya que invierto. Prefiero un plan. Están algo así. Menos discrito. Y son una maravilla. Y de estas. De estas. Sí que creo que tengo el 35. Creo. No sé dónde lo pone. Pero creo que sí. Y estas me las compré en Madrid. Porque en Barcelona. Y creo que Valenciaga ha abierto hace un año o así. Y antes no estaba. Entonces cuando fui a Madrid. Me las compré. Luego estas. Que yo creo que estas. Son la última adquisición. Creo. Sí. Que son de Sandro. Son muy. Muy vastas. Pero a mí me gustan mucho. Y de estas. Sí que es un 36. Porque 35. Sandro no hace. Y me dan un pelín grande. Pero me da absolutamente igual. Porque cuando las vi. Me enamoré. Y pensé. Son las de 36. Pues me adapto. Me compro plantillas. Lo que haga falta. Pero me encantaban. Como podéis ver. Plataforma. Siempre. Plataforma en las zapatillas. Porque soy muy bajita. Y. El tacón. Más. Cómodo. Del mundo. Que os lo he enseñado mil veces. Y os lo seguiré enseñando. Porque de verdad. Que es el. Tacón. Más cómodo. O sea. Confiar. Porque es una maravilla. Es. Este zapato. De Beemani. Este tacón. Es súper cómodo. O sea. Es. Increíble. De verdad. Que. Si tenéis. Una tienda. Cerca. De Beemani. Y. De la tienda. Probaros este zapato. Porque veréis. Que es. Increíble. Este zapato. Realmente. Es el que me pongo. Más. Durante toda la semana. Y es. Súper. Básico. Marrón. Me flipa. Y ahora. Beemani. Es que si me tengo que comprar. Unos. Unas botines. Unas botas de tacón. Ahora mismo. Solo me la compro. Solo me los compro en Beemani. Porque sé. Que zapato que me compro. Zapato. Que me pongo muchísimo. Porque es súper cómodo. Y ya por último. Voy a enseñar las botas. Que estas son. De Beemani también. Con la B. De Berta. Y de Beemani. Y también tienen. El tacón. Sí que es verdad. Que estas no tienen. Plataforma. Así que son. Menos cómodas. Pero también me gustan. Y o sea. Son cómodas. Pero no tienen nada que ver. Con las marrones. O sea. Serían como el resto. Pero es que como. Estas botines. Son. Infinitamente. Más cómodos. Que cualquier zapato que tenga. Pues. Este. Es cómodo. Pero no es tan tan cómodo. Así que. Si quieres compraros. Un zapato. De tacón cómodo. En duda alguna. Miraros. El botín. Que creo que se llama Marta. Y pues eso. Estas botas. Son súper básicas. Con tacón. Que me flipas. Y ya por último. Las típicas botas de lluvia. De Hunter. Que. He de decir. Que de estas botas. A mí me flipaban. Hace mil años. Hasta que no las conseguí. No paré. Pero. O sea. A mí. Personalmente. A mí personalmente. También. Como soy una persona bajita. Esto me llega a las rodillas. Y me es muy incómodo. Y aparte. Yo. He de decir. Que me he resbalado. Con esto. En la calle. Por la suela. O sea. Es lo que. No llego a entender. Y que ya os digo. Yo creo que. Solo me pasan a mí. Estas cosas. Pero yo. Personalmente. Si necesitáis. Unas botas de lluvia. O sea. Si la verdad. Que estáis. Súper obsesionados con las Hunter. Como estaba yo. Pues compradosla. Porque son muy guays. Pero. No las acabo de recomendar. A lo mejor. Para personas bajitas. Como yo. Pero. Sí que es verdad. Que el modelo es muy guay. Yo me compré los calcetines. Y tal. O sea. Son guays. Pero. No son cómodas. Ya está. Nada más. Aquí. Hasta aquí. Pues el vídeo. De baúl. De mis zapatos. Mis. Como os he dicho. En este vídeo. Estoy detrás. Ahora mismo. De dos zapatos. Bueno. No. Realmente estoy detrás. De miles de zapatos. Pero yo creo que. Mis siguientes. Adquisiciones. Serán. Las botas. Estas. De mi mani. Granates con cordones. Que son. Pues eso. Igual que las marrones. Y las. Martins. Con plataforma. Que a mí me gustan mucho. Granates. Pues las encuentro. Blancas. Me da igual. Menos negras. Porque realmente. Ya tengo estas. Pues me gustan. En granate o en blanco. Y nada. Espero tenerlas pronto. Y. Pues eso. Nada más. Hasta aquí. El vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Mucho. Mucho. Como siempre os digo. No olvidéis. Suscribiros. A mi canal. Y nada. Nos vemos. El miércoles que viene. Con un vídeo. Increíble. De un viaje. Que voy a hacer. Pasado mañana. Así que. Pues eso. Hasta el miércoles que viene. Vamos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete!